Muchísimas gracias por estar aquí, primero que nada un millón de gracias, estamos muy emocionados por ustedes, por las buenas noticias, así que empecemos de una vez con la entrevista, hay mucho de qué hablar, primero que nada felicidades por ese compromiso matrimonial, han pasado solo un par de días, semanas desde el anuncio, quiero que me cuenten cómo están viviendo estos momentos. Pues muy, muy contentos, la verdad, es un momento que lo hemos guardado también para nosotros, le hemos ido contando poco a poco a nuestros seres queridos, pero pues yo personalmente todavía un poquito como en shock, o sea ya poco a poco me está cayendo como pues sí, el 20 de que, pues el momento tan mágico que viví en ese día, que pues no me lo esperaba en lo absoluto, y pues estamos viviendo otra etapa que es pues maravillosa, la verdad, yo cada día me siento más contenta, más enamorada, es como no sé, como cuando empezábamos a conocernos, pero ahora con toda esa emoción, magia y también con el plus de que pues ya nos conocemos, obviamente, ¿no? Ya tanto Juan sabe muchas cosas de mí, yo de él, pero esa magia pues está. Hay algo, hay algo importante que me gustaría señalar, que agradezco esta oportunidad y quiero ser enfático en decir que no hemos dado entrevistas porque nosotros somos dos personas que estamos dentro del medio del espectáculo y por lo tanto siempre existe este morbo de a ver qué, ¿cómo le traías al niño? ¿cómo fue yo? Entonces hemos sido muy reservados, muy, por una razón, creo que estos son vivencias personales que se disfrutan. Primero quiero que nos lleven a ese momento de la pedida de mano, ¿qué pueden compartirnos de ese momento? ¿Cómo se preparó? Dani, tú ya habías expresado minutos antes que no te lo esperabas. No. Llévenos a ese momento, ¿cómo fue? Ay, sí, fue. O sea, nunca me lo esperé. Vamos, voy a platicar ya la preparación. Ah, la preparación. Y luego tú vas ya. Yo llego hasta donde te pido la mano. Lo que pasa es que tenemos un gran amigo que es el monseñor Efraín, que es el responsable de la basílica. Él, hay una bonita amistad y de repente nos invitó a un acercamiento con la Virgen en un día especial donde venía gente de afuera a esta visita y nos invitó. Entonces yo le dije que mi suegra, la maestra Lorena, tenía mucho interés de estar con la Virgen, si no me permitía invitarla. Dijo que sí, nos dijo a los dos que sí. Y ya en un momento oportuno que no estaba Dani, yo le dije, oye, monseñor, yo quisiera que me autorizaras que en ese momento que estemos con la Virgen le dé el anillo a Dani. Y él se rió y me dijo, cómo no, con todo gusto. Le digo, qué mejor testigo que tener a la Virgen. Dice, entonces yo voy a organizar para que estén nada más los tres. Pues yo también estaba un poquito nerviosa, pero por todo lo, pues todo lo que íbamos a vivir, que es una experiencia que, pues, única. Nada más estábamos nosotros tres, este, obviamente monseñor. Y cuando nos empezaron a explicar todo, yo veía a mi mamá también muy emocionada por la experiencia. Y cuando nos pasan ya a estar tan cerca del manto de la Virgen, y obviamente nos empiezan a decir, previo a esto, cómo sucedió el milagro, ¿no? Este, en ese manto, está protegido obviamente el manto, pero sí lo pudimos tocar. Entonces, pues desde que entras a ese lugar, es una energía muy, muy diferente. O sea, es una energía muy bonita. Y cuando estábamos justo allá, muy cerca del manto, y empiezo a ver que Juan se hinca, pues yo también me iba a hincar porque yo pensaba que se hincaba por la Virgen, ¿no? Entonces, cuando yo me voy a hincar, él me dice, no, no, tú no te hinces y me levanta. Entonces, cuando yo lo veo que él está hincado y se pone, pero al frente de mí, y de repente empieza a sacar algo de su traje, porque iba para ti muy, muy guapo, o sea, muy bien vestido, así, muy, muy, muy guapo. Y empieza a sacar una cajita y todo. Todo fue cuando yo pensé como, ¿qué está pasando? O sea, no, no, no. Era como un sueño, o sea. Y mi mamá, este, cuando vio que Juan me estaba entregando el anillo, yo nada más la vi, que mi mamá estaba así llorando, llena de lágrimas y todo. Y pues yo, obviamente, viendo a mi mamá, llorando, Juan hincado, me dijo unas palabras hermosas, de verdad. Y después de todas esas palabras que me llevo en mi corazón para toda la vida, me dijo, Dani, ¿te quieres casar conmigo? Y bueno, palabras hermosísimas, de verdad, que nunca, nunca las voy a olvidar. Y pues yo estaba que, sí, le di un beso, lo abracé, y luego, pero no ponía la mano, y luego ya, ponía, ya puse la mano, y estaba yo temblando. Yo le jalaba la mano y ella no me la daba. ¿Puedo ponerte el anillo? ¿Qué tan importante es para ustedes que esta boda sea súper deslumbrante, increíble, mejor que la de todo mundo? ¿Qué es lo importante para ustedes en esta boda? Ajá, pues, bueno, yo creo que es algo que pensamos los dos, que obviamente lo más importante es nuestra unión, el amor y ese paso tan importante que estamos tomando los dos. Eso es lo más importante, ¿no? Ajá. Y obviamente, pues, es un día que, que, pues, la boda, la boda, yo creo que para toda novia, su boda va a ser la más bonita. O sea, para todas las novias es como, mi boda es la más bonita. Pero lo importante no es lo de afuera, lo importante es la unión que estás haciendo con esa persona. Y también nosotros hemos platicado, justo como Juan me entregó el anillo, fue algo para nosotros. Entonces, nuestra boda va a ser algo íntimo, o sea, va a ser algo para nosotros y las personas que realmente han estado en nuestro proceso, que sabemos que nos quieren, que queremos. O sea, no, no queremos hacer un show o como tú nos mencionas, ¿no? De, ay, a ver, ¿qué, qué, qué le pongo más para que resalte mi boda? Competir, ¿no? Con otras bodas, incluso. No, 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 no es competencia, no, no, ni mucho menos. O sea, es algo nuestro, es algo íntimo, algo que es, o sea, va a ser el día más feliz para los dos. Y ya todo lo demás, pues, es el moñito, es el adorno. ¿Y cómo le hiciste tú para como bloquear un poco el ruido alrededor tuyo y crear esta relación sin interferencias? Porque es un medio fuerte en el que ustedes se desenvuelven. Sí, pues, para mí es muy bonito el encontrar todos los días algo diferente. En el hace tres días o cuatro le dije, ay, oye, a mí nunca me has contado esta anécdota que contó hace poquito en una entrevista. Y platicamos y cuando vamos a algún lugar está padre porque platicamos de lo que te puedas imaginar. Y eso me gusta de él que hay, a pesar de que ya llevamos tiempo, hay cosas que yo todavía no descubro de él. A mí me sorprende cómo las circunstancias de la vida te va llevando a este mundo. Yo fue el día que yo la llamo para un casting y la veo, y la veo así tan hermosa, tan buena, llena de luz, que yo dije, qué maravilla de niña. Pero obviamente yo lo primero, el freno que puse primero, pues soy el productor, yo no la puedo abordar. Y pensaba que era menor de edad. Cuando viene el filtro del casting y todo, y que ella no se queda, a mí me da gusto que no se quedara. Pero me entra una tristeza porque yo era como le digo, pues no, ese día yo levanté el teléfono, pedí y yo le marqué. Y yo le di la mala noticia, pero yo por dentro no le podía decir, pero me da gusto que no te... Ahí ya sabía que ella era mayor de edad. Sí, ya. No, pero súper chistoso porque cuando me dieron la noticia de... Bueno, yo soy muy creyente y sí te juro que siento que es como un milagro porque... Cuando yo estaba dándole las gracias en la Basílica a la Virgen y ahí sí, detrás, o sea, donde tú dices, ¿no? En el puente donde se ve la Virgen. Yo estaba hincada y justo dije, si este proyecto es para mí, ábreme todas las puertas. Pero si tú ves que no es para mí o viene algo mejor, ciérrame las puertas. Y ahí yo hincada me entra la llamada que no me quedé en el proyecto. Cuando a mí ya me habían dicho que sí, entonces yo no lo entendía, lloré como tres días. Pero fíjate, gracias a eso porque una tía me dijo, fíjate dónde te dieron la noticia que no, fue con la Virgen. Entonces, gracias a que no me quedé en su proyecto, fue que se pudo dar el noviazgo. Oye, quiero terminar la entrevista porque estamos casi sobre tiempo. Díganme cada quien una palabra que describe al otro. Ay, bueno, tú empiezas yo. No, yo puedo... Me echame la bolita. No, yo con una palabra, yo lo podría definir de la siguiente forma a mi mujer. Es un ángel. El ángel que llegó a mi vida para cubrirme, para orientarme, para fortalecerme. Así, en una palabra. Para mí, Eva Daniela, es mi ángel de la vida. Ay, creo que sí, tendría que describir toda nuestra historia. Es que él es mi destino, él es mi... Pues ahora sí que la luz que estaba en mi vida es como justo, es una luz en mi vida.